¿Sabías que en el kilómetro 566 de la ruta interbalnearia, la ruta 11, existen las ruinas de un balneario que se llamó el Marquesado, un megaproyecto millonario que fue un gran fracaso? Si no lo conoces, ponete cómodo que te voy a contar su historia y su lado oscuro. Pero antes te invitamos a suscribirte al canal, activa la campanita y si el video te gusta dale like. El proyecto surgió a mediados de los 70 de la mano de Osvaldo Alejandro Morales, titular de Sierra Leona Sociedad Anónima y venía a poner en valor el nuevo barrio privado que se levantaba al otro lado de la ruta 11. El Marquesado Country Club sería así la coronación del nuevo trazado catastral del mismo nombre que había comenzado a lotearse en 1974 sobre tierras provinciales a 39 kilómetros de Bar del Plata, en el extremo sur del partido bonaerense de General Cuerredón. Una serie de decretos y resoluciones le dieron luz verde a Morales para escapar una salida al mar que completara su proyecto inmobiliario. Primero, el Teniente Coronel Alejandro Molteni, Director de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Este validó los planos y la ejecución de la obra. Pero después, el Gobernador de facto de la Provincia de Buenos Aires, el General Ibérico Zayjain, rubricó el decreto que aprobó la obra un 15 de noviembre del año 1977. Cabe destacar lo siguiente. Para realizar esta obra, se dinamitó el acantilado como si fuese una mina a cielo abierto. Por supuesto, no se hizo ningún tipo de estudio de impacto ambiental. Un estudio de la Universidad de Mar del Plata, dice que modificaciones de la línea costera como esta, han provocado el aumento en el ritmo de la destrucción del acantilado y de la desaparición de la playa. Lo promocionaron como un country club de categoría residencial, de acuerdo con un folleto distribuido en noviembre de 1977, que se puede ver en el cartel de la entrada cuando se ingresa al lugar. El título del aviso decía, inviertan el negocio más importante y seguro del país para ganar lo que jamás imaginó. El lugar contaba con cuatro terrazas sobre el mar en forma de anfiteatro. En ese lugar estaban puestas las carpas, únicas en todo el continente sudamericano. Tenía sombrillas, parrillas, vestuarios, juegos infantiles y confitería. Iluminación a gas de mercurio que era revolucionaria para esa época y una playa de estacionamiento para 250 coches. En los 90, cuando se concesionó por última vez, se agregó a un costado una cancha de pádel, que era el deporte del momento. Con todo esto, se inauguró el balneario más valioso, señorial y privilegiado de América Latina. Pero esto no es todo. Cuando faltaban terminar algunos detalles para su inauguración, sobre sus instalaciones, deambularon comandos para policiales, militares y agentes de inteligencia. Todos asociados en la lucha antisubversiva. De acuerdo a esto, con una investigación de la justicia marplatense. Fue en el verano de 1977, cuando la cúpula del CNU, Concentración Nacional Universitaria, una organización terrorista, que operaba en La Plata y en Mar del Plata, primero como un satélite de la AAA, y luego al amparo de los grupos de tareas militares, se reunió en el marquesado Country Club. Entre otros se encontraban Mario Durquette y Gustavo Demarchi, ambos vinculados con la masacre del 5x1 que ocurrió el 21 de marzo de 1975 en Mar del Plata. Cabe destacar lo siguiente, tanto Durquette como Demarchi fueron juzgados por este y otros hechos. Fueron enviados a prisión y ambos fallecieron presos. Demarchi en particular falleció de coronavirus. El encuentro quedó registrado en una parte de la inteligencia de la Prefectura Naval y fue citado en la causa por delitos de lesa humanidad que condenó a los jerarcas de esta organización terrorista de extrema derecha. ¿Qué más pasó en aquella reunión en el marquesado? ¿Por qué la cúpula de la CNU se citó en la confitería cuando todavía esta no había sido inaugurada según los registros de la época? Nadie lo sabe, pero quizás sea aquella una de las razones por la que haya comenzado a circular al otro lado de la ruta, la leyenda de que el balneario habría sido usado durante los años de su construcción como un sitio donde se dinamitaban cuerpos en N o como un enterratorio clandestino de detenidos desaparecidos, según quien lo cuente. Todo esto jamás fue confirmado ni obra en ningún registro de la memoria sobre aquellos años. A partir de su inauguración oficial para el verano de 1978, el marquesado se convirtió en un sitio selecto, pero su esplendor duró poco. Los cambios de gestión en la concesión, la distancia incómoda a la ciudad de Mar del Plata, las crisis políticas y económicas, y en especial la modificación que sufrían las playas en esa zona, que año tras año tenía menos arena. Todo esto sumieron al marquesado en una decadencia de la que ya no pudo salir. El último operador privado que tomó la concesión no prosperó y fue a mediados de los años 90. Más de 40 años después, el lugar parece haber sido bombardeado como un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Las ruinas del negocio más importante y seguro del país, siguen de alguna manera en pie, para el disfrute de pescadores anónimos y buscadores de misterios, como una mina a cielo abierto, pero a orillas del mar. Si llegaste hasta acá, es porque el video te gustó. No dejes de darle like y no dejes de suscribirte al canal. Queremos dar un agradecimiento a la gente de Dronixar, por las imágenes de dron que nos prestaron. Te invitamos a que te suscribas al canal de ellos también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!